Muy, muy lejano, habitaba un pequeño duendecillo lleno de historias que contar. Él es el Duende de los Cubos. Muy buenas noches. Yo no soy el duende titular, recuerden, soy el duende sustituto. No el titular, sustituto, con paga, pero sustituto. Parezco más bien como chanquito cilindrero, pero bueno. Apládele, papá. Oigan, es la parte más divertida, es la parte del cuento, y tengo un cuento, se los voy a mostrar. Es un cuento verdaderamente... Largo. Es un cuento largo, exactamente. Esta noche, esta noche, les voy a platicar el cuento de nada más y nada menos que Froseida Clotilde Perpetua. Una loca, una loca que vivía en Chipinque. Una loca así, como tú comprenderás. Ay, no eres... perdón. Bien, vamos a iniciar entonces con este bonito cuento de Froseida Clotilde Perpetua. Era una loca que vivía allá en Chipinque. Ella creía, creía que era una princesa, y como loca, salía a la tienda y salía con vestido de princesa como loca. Cante y cante, libre soy. Libre soy, libre soy, que el viento me abrazará. Libre soy, libre soy, no me verás llorar. Libre soy, libre soy, que el viento me abrazará. Fíjate, los indios, los indios que todavía vivían en esa zona de Chipinque, pues pasaban y la veían, y pues luego, luego se daban cuenta de las curvas que tenía la loca. Porque claro que tenía lo suyo. Estaba flaquita, pero sí tenía sus curvecitas, ¿eh? No, no, pues el indio, pues, para pronto, que vio que como que ahí había algo. Pero quería como mejorar la especie, porque resulta, pero ¿qué creen? ¡Sí! Que Froseida Clotilde Perpetua no estaba sola, no era tonta, tenía una mascota, y tenía una mascota que era un oso. ¡Ese se le llegó a escapar por ahí, por donde... ¡Oso! 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 ¡Era! ¡Oso! ¡Era el oso de Anel! ¡Era un osote! Fíjate, tiraba unas arrascadas, ¿a qué les cuento? ¡Ándale, loco! Pero, a ella le gustaba tomarse selfies con el oso. Froseida y el oso siempre salían en las selfies. ¡Ey! ¡No te muevas! Era un oso muy mañoso. Pero no contaban con la astucia de que el indio tenía un jaguar. Y el jaguar llegaba... Pero no era un carro jaguar, no, no, no. Era un jaguar que se arrastraba. Le gustaba darse de maromas en el suelo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué barra! ¡Qué bonito jaguar! Y entonces, el oso y el jaguar... ¡Pelea! ...se pelearon. Y se jalaban... Se jalaban las greñas. No, bueno. Pero también entonces, Froseida, Clotilde Perpetua y el indio, pues los querían separar. ¡Ey! Cada uno separaba a su mascota. Entonces, la hermana de Froseida, Clotilde Perpetua, pues tenía que salir ahí a poner orden a todo. También la hermana estaba bien loca, por supuesto. Porque ni siquiera, ni siquiera se arreglaba. Era quedada, ella ya era grande y era quedada. Y entonces llegaba, pero llegaba como loca. Llegaba corriendo y le decía... ¡Ya, paren, ella, Florinda! ¡Está vuelto loca! ¡Loca! ¡Loca de atar! ¡Está vuelto loca! Pues llegaba y hablaba con su hermana para poner orden y le decía... ¡Por favor! Le decía, Froseida, controla tu oso. Y entonces al indio le decía... ¿Y qué creen? Iba con el indio y le decía... ¿Qué creen el indio? Hola, indio, no tendrá una tacita de... ¿Y qué creen? El indio se acomodó. ¡Ah, qué bueno! Bueno, pues resulta que el oso, el oso de Anel, que andaba arrastrado, el oso de Anel por todo el suelo, pues se llevaba arrastrando también a la hermana de Froseida Clotilde Perpetua. Para esto, entonces, se tuvo que venir desde una galaxia muy, pero muy lejana, Darvader, a poner orden. Y le dijo... Le dijo a Froseida... ¡Froseida! Allá con Froseida, hija. Allá con Froseida llegó y le dijo... ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Échale al oso! ¡Que ataque el oso! ¡Y échenle al jaguar! ¡Que ataque el jaguar! ¡Cuidado con el oso! ¡Jaguar, ataca! ¡Y entonces todos gritaban! ¡Oso! 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 ¡No sientes! ¡No sientes! ¡No sientes! afortunadamente al final del cuento todo era un sueño que Froseida había estado soñando porque como se cenó unos tacos de trompo postuvo estas pesadillas así que la moraleja de esta noche es no cene pesado, cene algo ligero y colorín colorado este cuento el viento me abrazará libre soy libre soy no me verás llorar firme así me quedo así